De 25 años atrás, yo viví prácticamente en Nueva York y fuera de Colombia trabajando en un buque mercante. Allá en la estadía en Nueva York se me distraía trabajando. Después que me pensioné, me vine porque en realidad ya no tengo personas que se puedan llamar amigos. Tenía compañeros de trabajo que es muy diferente. Pero aquí encontré este grupo de Andayufe, que son más que hermanos, porque yo la amistad la tengo por encima de todo parentesco. A mí no es cosa más grande que la amistad. Hay una anécdota, Carlos, cuando tú tuviste, como ya tuviste un buque, la cuestión de los tres relojes, ¿cómo fue? Ah, eso fue en Veracruz, en México. Llegó un profesor con un grupo de alumnos para que conocieran, que dieran lo que era el buque por dentro, que nunca lo habían visto a pesar de vivir ahí en un puerto. Entonces el capitán Agudero me comisionó para que yo fuera el guía, indicándole todas las partes que había en el buque. Cuando llegamos al puente, el puente de mando, me preguntó el profesor, ¿y por qué tres relojes con horas diferentes? Digo, uno aquel es la hora de Greenwich, este otro es la hora local del país donde nos encontremos. Y este otro acá es la hora de San Jacinto. San Jacinto, ese es el pueblo mío que tiene un meridiano especial, la hora de Colombia es el meridiano de San Jacinto. ¿Para Carlos que es San Jacinto? ¿Cómo? Para usted que es San Jacinto. San Jacinto es mi vida, yo mentalmente he vivido toda mi vida en San Jacinto, aunque esté ausente por muchos años. Allá en Montevideo también me acuerdo ahora de una otra anécdota, estaba donde el cuñado de un sobrino y mi esposa que vivía allá en Montevideo. Y cuando me preguntó de qué ciudad era yo de Colombia, digo de San Jacinto. Y esa es una ciudad grande, es grande, figúrese que en el centro de la ciudad hay una emisora que no se alcanza a coger en la orilla. Pero yo sabía que es la poca potencia de la emisora que no se alcanza a coger en la orilla. ¿El Rayo Maco era? La voz de la esperanza, creo que era la de Dago, Dago que daba la hora, falta cinco minutos para las tres menos cuartos. Bueno, Carlos ha sido un enamorado del castellano, siempre se pone a negar saco, eso es que a Dios me dan, me dieron, ojalá Dios quisiera, ¿cómo es la cuestión? Ojalá Dios quiera. Dios quiera, hay redundancia ahí. Claro, porque ojalá es una palabra árabe, que tú sabes que los árabes vivieron muchísimos años en España y entonces esa es una de las palabras árabes que quedaron incluidas en el castellano, porque ojalá significa Dios quiera. Hay una anécdota simpática, Carlos, una vez que te fuiste a buscar una botella en Rondón de Julio, ¿qué era? ¿Qué tal? ¿A dónde Ana Huelva? ¿A dónde Ana Huelva? ¿Cómo fue la cuestión esa? No, es que allá en mi vida de borracho, tú sabes qué, allá donde Ana Huelva, en la casita de Palma Fresca, esa, cerca del mercado en San Jacinto, nos reunimos un grupito de gente que nos llamaban hasta pafiando, porque era plata segura a fin de mes. Y ella escuchó que yo dije una vez que yo no volvería jamás a tomar ron caldas, porque me producía hemorragia. Y entonces Ana captó eso y una vez como a las dos de la mañana le toqué la ventana para que me viera tres botellas de ron blanco y como que no quería levantarse, me dice, ay, profe, que ahí es calda, digo, alasen el pelo en las nalgas. ¿Cómo se iba a ir por compilar todas esas anécdotas de San Jacinto en Nueva York? No, no, eso lo hice acá. No, las grabaciones, ¿te acuerdas? No, no, eso fue antes. Eso fue una vez que nos fuimos en avión a buscar un buque a Alemania. Eso fue en junio del 79, cuando llegamos a Bogotá a tomar el avión ese de Lufanza que iba para Alemania, me metieron al avión en cuarentena. Entonces nos cambiaron para el Jumbo de Avianca que salía, era por la tarde. Llamé a saludar al sobrino, a Germán Bustillo, al profesor Bustillo. Y entonces me pidió que fuera a su casa para que almorzara allá y pasara un rato con él mientras llegaba la hora de la salida del avión. Entonces el juez que me pidió que le escribiera la correduría de Cachán. Y allá cuando estaba en Alemania, que duramos diez días ahí, me acordé y entonces no me puse a escribirla sino a grabarla, pensando que eso ocuparía mucho espacio. Así que un poquito, entonces se me ocurrió llenar siquiera un lado del casé de otras cosas de San Jacinto. Así fue como grabé las personas que se conocen con el nombre o con el apellido solo. No hay que decir, al decir tú Anillito, ya sabes que quién es Anillito es sin el nombre y así sucesivamente. Otros que se conocen por el nombre y el nombre del papá o de la mamá, Lichos de Gucho, Rafa de Manuela, Raleigh y así. Y así fue llenando y llenando y llenando y después. ¿Y luego un ejercicio mental? Sí, después a lo de los apodos, a ese que es el más grande, cogía en San Jacinto, calle por calle, casa por casa, porque San Jacinto lo tengo mentalmente grabado aquí todito. Y me salieron como mil apodos ahí. ¿Quién era Cachán? Ah, Cachán, ese era un viejo que allá en los años 40, él andaba con una mochila y recitaba lo que él llamaba su correduría. Esa era una correría que él hacía de pueblo en pueblo. Y le daban dos centavos. Y él arrancaba, pero de una manera ligera. Y decía, en fin, señores, he salido a hacer una correduría desde mi pueblo, de brinco en brinco. Brinqué a las pambas con muchas cámaras, con Jacinto, llevé una carta para Ño Juancito, tenía una vaca, llamarse Campeche, me dieron de almuerzo, borra con leche y llegué a Playón con mucha razón. Maté una vieja de un tropezón y así, sin ninguna pena, le robé la cena. Bueno, una cosa que, una reta y la que yo no puedo hablar mucho ahora. ¿Cómo te aprendiste con eso de Loloa? Ah, porque, Joche Punga, el que se cogió en Mochelo y yo, andábamos detrás de Cachán todo el tiempo hasta que logré aprendérmelo. Y lo escribí. Yo, el viejo que me encogió, montaba en una silla, leyendo, decíme la quito y la rompió. Así que allá en Alemania es donde traté de recordar eso. Más o menos en el mismo orden en que él lo decía. ¿Esto estuviste presente en el hecho histórico? Llego a hacer una canción. ¿Y es el viejo Miguel? ¿Cómo fue esa? Esa era en la época en que yo todavía tomaba trago. Yo iba mucho allá, de la mujer que tenía Adolfo, allá en el barrio de La Gloria. Y Adolfo, ¿sabes? La música, la regla es con guitarra y con números. Y él, cuando me cantó la letra, el pedacito ese que dice, esa vez dice, pa' colar a Dios, me voy de la tierra mía. Y yo, Adolfo, fíjate que esa canción no es para sanacinteros nada más. Esa canción de pronto puede ser conocida por otras partes. Y si oyen, pa' colar a Dios, se imaginan que es un colado bien grande, pa' colar a Dios. Y él se refería al doctor Francisco Lara Barbosa que le decíamos Paco. Y entonces, sí, entonces le cambió y dice, adiós pa' colar a Dios. ¿Los personajes del viejo Miguel, quiénes son? Por ejemplo, esa es la, 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 ¿qué es la perra, el perro de Petrona? No, el perro de Petrona es una canción, un tema. Un tema que tocaba la banda de música que el viejo Miguel buscaba para tocar en el salón San Andrés. Y entonces, cuando ya se desocupaba o antes de empezar los bailes, el viejo Miguel tomándose su trago ponía a la banda a tocar el perro de Petrona, que era un tema que le gustaba a él. Un tema que yo más nunca lo he oído. Dice, Petrona tenía un perrito, bonito perro, guantinajero. Logré ser 200 vacas, 40 puercos y un gran potrero. ¿Se perdió? Eso se perdió, yo más nunca lo he oído. Hay una anécdota muy simpática con un parente tuyo, con Benjita Barrasa. Cuando sale La Mica Prieta, ¿cómo fue? Ah, eso es el primer tema que grabó Toño Fernández. En los discos esos de 78 y es por La Gara Benjita, que era uno de las personas que lo buscaban a ellos para animar fiestas allá. No, en La Mica Prieta. No, en La Mica Prieta. No, en La Mica Prieta. Oye Benjita Barrasa, el soño y la Mica Prieta. Y dice, mira, tú no podés acordarte de otro que vine a meterme en esa vaina. Bueno, perdone, ven, yo voy a ver si lo puedo agarrar con un clavito. Cuando Toño se reúne con unos políticos... Lo que más recuerdo es, porque si yo bebía más que él. ¿Tú bebías más que él? Ah, bebía un día así, el otro también. No, 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 no. No, 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 no. Hablando de la folclórica que hablaba de homenaje a Juanchi. En el año 82 le hicieron un homenaje a los reiteros de San Jacinto. Y yo vine de Barranquilla con un grupo de allá. Estaba Lucho Bermúdez con su orquesta. Hubo un teleón en el atrio de la iglesia. estaba la orquesta de lucha del borde es tocar empezó el tebeo yo no me había dado cuenta que los enteros estaban en la nave derecha alante alante donde está por el amor yo el amor de peda vieron un apoyo ya todavía carajo y yo esperando en el momento de la elevación cuando hay banda de música en el momento de la elevación cuando hay cuando hay banda de posición oye bien cuando iban de música la banda toca el lindo nacional los jodidos que arranca solo gaiteros de sacacito con el lindo nacional nunca se los había oído nada cuando arranca la introducción para el macho y los tambores son emocionantes impresionantes nosotros hicimos carlos se murió ya estaba en la escuela primaria con el dios de rodríguez que era la escuela pública entonces pero ese hijo pero y una misa cantada que le dice el cura domino soviscu ramón no se había dado cuenta que don viejo pepe estaba diciendo el culo este es el peñinco el peñinco ya que se le dio un muendo y pepe era se pusieron maria moreno tenía el del del bombardeo el viejo pepe tenía un cinturón enrollado que lo medía de acuerdo a lo duro que quería pegar como saliera con el rollito ese de la iglesia son pasajes que no son de mucha risa pero que son de la vida real pello colorado es un tipo que en la secante la secante era una banda que había en sagacito aparte de la otra que ya era de más categoría le decía la secante porque donde fueran a tocar se sacaban todo el ron y está la secante dentro de la iglesia tocado a éste tocaba el alto y hoy se ponga en la venta le dice pello colorado y hace guapupo como estaba en toda la iglesia no le podía decir huevota así sino con el instrumento con la tuba guapupo la grúa la grúa la cuchilla la cuchilla la cuchilla la cuchilla la cuchilla la cuchilla mamita fíjate que se cargó el bolito el niño bien tu bueno ayúdenme ayúdame a olvidar y el otro ese pello colorado hoy jorge voy a acompañarlo por eso hay eso el pello colorado estaba inaugurando el la cancha de fútbol buscaron la banda de músicos, y Ramiro La Yorcha empieza a transmitir un partido hay saque de banda y son monas que vamos dentro y nos vamos a ir para afuera La última vez que tocó Lucho de Mudes en la Sabana fue otro homenaje que le hicieron en San Jacinto, acá junto al puentecito, en traje Carmen de Juliar, que había un sitio muy bueno y Lucho se murió como a los 15 años Don Carlos, ¿por qué yo me identifico mucho con San Jacinto? Yo les comentaba, ellos saben todo, pues Oveja y San Jacinto son dos pueblos similares están en los Montes Maríos, están en las gaitas, son pueblos jodidos, medio inquietosos, lo que sea pero, y mi familia de San Jacinto era, mi abuela era Raquel Fernández Villa el Mocho Fernández, no sé si usted de pronto lo dio nombrado, pero Fernández Villa, bueno que era el Mocho, el de la guerra y no sé qué es, y después con dos muchachos a raíz de esa amistad mi papá fue como uña y mugre con Pablo Lora, Pablito Lora Pablo Lora Villa, porque era primo y tenemos con él y yo de pelado, uno pongamos, los pueblos antes tenían una comunión muy grande Oveja, había una cosa muy especial, se brincaba el Carmen y el Carmen, porque el Carmen nosotros lo teníamos como apartados y los míos eran cinteros y los hermanos míos iban a los bailes a corzales y decían, yo me iba a San Jacinto porque estaba enamorado de una pelada, Gladys Alandete hija de Felipe bueno, esa es mi historia por eso yo he tenido una empatía muy especial y en mi negocio tabacalero ¿qué? no, no, con Gladys no tuvimos... entonces, ¿qué pasó? yo me hice, cuando yo manejé una compañía espectadora de tabaco yo le invoqué mucho a San Jacinto porque uno es como mi otro pueblo y José Rodríguez Barrugo, usted lo conoció y los basques y los basques, todos esos eran mis clientes de tabaco bueno, bueno, bueno y Gallo... Gallo bueno Gallo bueno las basques esas mujeres sabrosas estoy juzgando con el maestro, con el propio ¿se puede caer? se calienta ahí pero, Gladys y todo, ¿sabes que no era hija de Felipe? no, él la crió Felipe ah, la cogió pequeñita entonces, ellas se iban mucho a Ovejas donde Berta Cariello, esposa de Arturo García que los Cariello, ellas de San Jacinto Arturo del Porro Arturo del Porro Silvia Arturo José Miguel Cariello José Miguel Cariello o una pariente mía era otra época y un pariente tuyo fue muy amigo mío que lo mataron un hambúrguer que en política aspiró a la alcaldía ¿allá en San Jacinto? sí lo mataron ahí ¿en San Jacinto? sí, en San Jacinto grábenlo y lo metieron en la banda como hoy claro ¿qué? ¿ustedes acuerdan de circo? ¿cómo? San Jacinto de Lucio del Mudo yo lo tengo por banda, lo tengo todo porque hay discos que a mí me gustan mucho los músicos la música de mi sabana entonces, hay un disco muy bonito que se llama San Juan de Ponseno San Juan de mi 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 Es que yo estaba buscando el tema ese de San Jacinto pinturero que hizo Lucho del Mudo yo lo tengo por Juan Yo Torres y lo encontré hace poco que Juan Yo Torres A mí no me gustó malísimo. La música es una cosa que es... 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 La música 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 es...